Día 54 del reto de los 30.000 goles, vamos a ver si lo conseguimos y chavales, vamos a añadir una cosa, si sumamos en todas las casillas, vamos a sumarle 1.000 goles, 1.000 goles, me parece una opción, es Van Steiger, clubes, porque es difícil sumar en todas y, bueno, si sumamos, pues mira, 1.000 goles gratis, por decirlo así Gundogan, clubes también, vamos, vamos a ver si lo conseguimos, ayer nos quedamos a 1.000 goles, no, ayer fue más, ayer fueron 2.000 y pico, pero fue una buena lista Kroos, Bundes, Kroos, Bundes y chavales, chavales, mirad esto, por favor, Rodrigo, la Liga, tiene 29, mirad mi labio, tío, me ha salido una pedazo de herida aquí, tío, mal, Müller, voy a asegurar que arregla por 4, va, mal esa herida, tío, eso es cuando vais con las cariñosas Es broma, broma, es 100, Ligan, es broma, broma, no, pero qué rabia, se me ha hinchado un montón el labio, tío, es 100 más 50 Debe ser del estrés de este reto, puede ser, Thiago Silva, oye, puedes darme jugadores que me sirvan, no Thiago Silva, o sea, no jugadores que, da igual Thiago Silva, sería, ha jugado en el Milan, o Premier, Premier, va, Premier, no quiero quitar un skip, tío, vamos Skip, skip Nacho, skip Nacho, porque mira, eh, vamos, Dempsey, Pais, me parece buena opción, Dempsey Pais, sí Donovan suma más en MLS, Bobby Charlton, ok, carrera, 329, vamos, por favor, hay que conseguirlo, hay que conseguirlo Otra vez Nacho, vale, ya lo he equipeado, así que, no cuenta Siguiente, Jordi Alba, 5 autogoles, por 200, Jordi Alba, vamos Siguiente, que me das, Netbed, clubes, Netbed, clubes, vamos Siguiente, Hummels, 6 autogoles, autogoles por 500, perfecto De momento estamos sumando en todas, vamos, Jordi Alba, 50, ok, vamos, vamos, vamos Otra vez Nacho, que pesado, tío, madre mía, Nacho, que pasa, tío Roberto Carlos, goles de falta, 49, son muchos, eh, son muchos los de Roberto Carlos 49, me gusta, Henry Carrera, 418 Chavales, si os gustan estos vídeos, que yo sé que os gustan, darle apoyo, no os cuesta nada soltar vuestro like Y seguirme, sobre todo, Garrincha Carrera, 240, no, clubes, 244, sí Siguiente, Sneijder, clubes Y nada, eso, chavales, digo lo de darle al botón de seguir, porque el 10% de la gente que ve los vídeos me sigue El otro 90, no, o sea que, si le das al botón de seguir, tú sabes, hermano, me ayudas, hermano, tú sabes Mataos, Mataos Carrera Vale, basta, vamos a concentrarnos, tío Vamos a concentrarnos Scholes, clubes, concentración, por favor Nos quedan 4 skips aún Milito Tiene doblete en Final Champions, sí Pero es que en Carrera tiene 200 y algo No vale la pena meterlo en doblete Final Champions, así que Milito, Carrera Vale la pena meter a Ramos, por ejemplo, que tiene menos goles Jugadores así, son Son Carrera, que por cierto, curiosidad de Son, no puede tocar ningún móvil iPhone ¿Lo sabíais? ¿Sabíais que Son no puede hacer nada con un dispositivo Apple? Bardi ¿Dónde lo meto? Tengo que meterlo Carrera Tengo que meter a Bardi Carrera, madre mía, los multiplicadores están libres Bardi Carrera, va Si os preguntáis por qué lo de Son es porque tiene un contrato de por vida con Samsung, ¿vale? Müller Mundial por 100 O Champions Champions suma 1080, 1080 Champions Suma 80 goles más en Champions Que en Mundial, y Mundial puede salir otro Giroud País por 20 Sí, sí, por ahora estamos sumando en todos, eso es bueno, ¿eh? Vamos Robiquín MLS por 5, perfecto Son 625 de ahí Lo difícil va a ser sumar en Casilla Cafú Di María Buf Seria O Portugal por 5 Es que nos da menos de los goles que tienen clubes Pero clubes ya no hay, claro Portugal por 5, va, para sumar algo, tío Que si no en Portugal por 5 no sumamos nada Busquets Skip Mamita Vamos, chavales, vamos, por favor Lozano Eredivisi Al menos algo sumamos ahí Tiene 44 goles Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Algo se suma Luis Díaz Buf Skip, ¿no? Luis Díaz ¿Tendrá algo en Europa League con el Porto? No creo Porto es más Champions siempre Skip Luis Díaz Luis Díaz Siguiente Vamos Pelé Pelé Muy importante Pelé Yo creo que tiene que ir a final mundiales Porque no va a salir nadie con tantos goles como Pelé Estoy seguro Aunque un clubes por 4 sería buena también Pero voy a meterlo a final mundiales Para asegurar esos 3.000 Y a ver si sale algún goleador más Ibra Ibra Carrera por 3 Bien Buena remontada, ¿eh? Buena remontada, ¿eh? Estos dos jugadores Gerrard Tiene 1 final Champions A ver, tiene 191 en clubes por 3 O sea, en clubes Si por 3, 191 Voy a meterlo en clubes por 3 Creo que no es tan mala opción Meterlo ahí Neymar Uf, gol de asistencias por 2 Uf, gol de asistencias por 2 Sí, Neymar Gol de asistencias por 2 Muy bien Suma mucho ahí Havertz Tiene que tener en Europa League Tiene 1 final Champions Final Champions Havertz Va, que tampoco tiene muchos más goles en su carrera Tiene de 100 y algo Chicharito Me quedan dos skips Que hago Lo meto en clubes por 4 No Me la tengo que jugar Me la tengo que jugar Que salga algo mejor Skip, Chicharito ¡Ah! Que rabia O Black más 300 Perfecto Vamos Venga, 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 venga Goleador Ay, Beckham las faltas, hermano Beckham las faltas, bro Pues Beckham no sé si tendrá goles en... Jugó en el Milan Voy a meterlo Seria Por no skipear Pero... Las otras competiciones Hierro ¡Ah! Hierro, hierro, hierro Clubes por 4 No, no, no Skip, skip Venga, va Goleador Vela A ver, Vela Vela tampoco es que tenga muchos goles, eh En Europa League puede que tenga Vela Yo creo que alguno tendrá, ¿no? Europa League, Vela Venga, por favor, un goleador, hermano Lucio Ya no tengo skips ¡Hala, hala, hala! Pensaba que sí Lucio tendrá Mundial Puedo hacer dos cosas ahora Meterlo en Mundial Y rezar que tenga un gol O meterlo en Clubes por 4 Intentar asegurarme los mil Pero claro, no va a salir Cafu Nada, tengo que meterlo en Mundial Mundial, Lucio Clubes por 4 Para Sergio el Kun Agüero Vale Bien, ahí está el goleador Y ahora Un Cafu o brasileño Y sumamos mil Por llenar todas las casillas Así que Agüero Clubes por 4 Cafu o brasileño, por favor No, Balotelli, no, tío Nos quedamos sin el mil extra Voy a sumar y ahora, tío Y una vez sumado el total, chicos Da 25.351 No ha sido un mal resultado Pero nos hemos quedado un poco lejos Aunque estos últimos días Al menos estamos haciendo buenos resultados Y no sabía que Carlos Vela No tenía ningún gol en Europa League Pensaba que tantos años en la Real Sociedad Algún gol Iba a tener en Europa League Lo de Lucio Mundiales Sí que lo veía más normal Y nada Poco más que agregar Mañana otro día más Estamos cerca de este reto Va a salir, estoy 100% seguro